Buenas tardes a todos y agradeceros vuestra asistencia a esta Rueda de Presa, cuyo objetivo final es indicarle a todos los medios de comunicación y a los oficadores de la verdad que esta Junta Directiva va a continuar diciendo las directrices tecnológicas del fútbol y en este caso la cabeza visible de esta Junta Directiva voy a ser yo. El papel de Presidente lo voy a hacer yo, un papel que, si soy sincero, no me quede extraño porque ya lo he sido Presidente en la Rueda de Fútbol, para mí es un gran orgullo ser Presidente de la Rueda de Fútbol y después de unas semanas con dudas, al final la Junta Directiva ha decidido, primero porque no ha habido otra presencia que haya querido coger las riendas del club y por otro lado porque pensamos que bueno no podíamos dejar el club solo solo porque había un grupo humano muy importante dentro de la plantilla y por los propios colores dentro del club de fútbol por lo tanto vamos a continuar marcando las pautas de este club como mínimo que se ha repado aquí bien por lo demás aparte de que era junta directiva hemos llegado a un acuerdo de continuar también de tomar alentamiento hemos llegado a un acuerdo para que su apoyo sea el de como mínimo, como el año pasado y cosa que nos la verdad que nos alienta mucho para poder seguir trabajando y llevando a este club lo más alto posible a partir de ahí un poco más tengo que deciros bueno en principio yo quisiera saber cómo se encuentra ya que ya hay un presidente de nueva en este caso ¿cómo está la plantilla? ¿cómo está la situación desde la plantilla? bueno en principio yo la plantilla el entrado tenía tenía continuidad tenía contrato en vigor solo había un jugador como bien sabéis que era Ernesto tenía contrato en vigor ya se ha renovado a Toni, a Cabas y Toni Cabas Ernesto tiene contrato Toni Cabas han renovado y Juárez también y en ello andamos perfilando un poco intentando mantener el grupo yo dedico el grupo de jugadores y el grupo humano del año pasado ¿el tema de Inarejos? Inarejos ha firmado por el Extremadura lo hemos intentado todo pero él ha decidido marchar el Extremadura y se marcha el Extremadura Mafe, ¿se puede ser demasiado pronto para hablar? no vamos a reducir el presupuesto a personalmente un 20% y la reducción más en la plantilla porque tenemos que acomodarnos un poco a la situación económica del club de la ciudad de todo el mundo pero yo creo que a nivel deportivo el equipo va a mantener un nivel también porque los propios jugadores son conscientes de que el esfuerzo económico no lo puede hacer solo los clubes sino que también ellos tienen que hacer el esfuerzo y hasta ahora ya te digo están aceptando la mayoría de jugadores están aceptando esa reducción que de otra manera es normal con la situación actual del fútbol todo el mundo sabe que en tercera división los contratos han bajado mucho y bueno los jugadores están aceptándolo y al principio vamos bien es decir que esa reducción es esa reducción que vamos a hacer la próxima persona del 20% es para reducir déficit pero es una reducción que se está aceptando bien por parte de la plantilla y bueno en ello andamos aparte de las renovaciones hay alguna alta confirmada no ahora mismo no hay acuerdos casi casi con algún jugador nuevo pero aún no no está firmado que porcentaje que porcentaje se pueden tirar de los que había en el año pasado a mí me gustaría que se quedara un 80% de los jugadores Chumí no se queda porque son problemas personales es un jugador que me gusta que se quedara pero han tenido problemas personales y tienen que irse a la zona de Madrid Kiri como bien sabéis el año pasado ya en diciembre quiso marcharse porque su familia tuvo problemas y quería marchar al final lo convencimos para que no viviera pero ya esta temporada se marcha del resto quitando a Inarejos pues yo espero que prácticamente el 90 o 95% de la plantilla se quede ¿el objetivo? ¿es el mismo de las 2 de las 3 de la división? el objetivo es ser competitivos porque marcar objetivos en el fútbol es que no sube es marcar presión donde no la hay es decir nuestro objetivo es ser competitivos en 3ª división y bueno ya debemos dudernos llevar fútbol es más la experiencia ya la hemos tenido una mejor experiencia que este año no la podemos tener o sea nadie nos puede decir que en principio parecía que hemos hecho un equipo que le faltaba que no era competitivo que era un desastre de equipo jornada 11 éramos últimos y en la 25 jornadas después éramos primeros por tanto marcar objetivos yo creo que al final no es conveniente para nadie lo que sí que creo y estoy convencido y con el entrenador que tenemos y lo que se va a funcionar es que va a ser un equipo competitivo ¿dónde podemos llegar? donde ellos lleguen pero bueno ¿de qué nos sirve ahora mismo decir que vamos a acceder? no, no, no no sirve de nada primero porque el fútbol es muy circunstancial depende de muchas cositas la pelotita puede entrar o no puede entrar y bueno yo creo que como ejemplo y experiencia la tenemos el año pasado un equipo que es que por ejemplo un equipo que en principio pues todos pensamos que era competitivo pues en la jornada 11 era el último y luego se llamaron 25 jornadas después era el primero un equipo que en principio era muy superior a la Extremadura pues no consiguió la ascender y fue la Extremadura porque creo que no es uno sino bueno lo que en el fútbol marcar pautas las pautas hay que jugar 10 partidos yo siempre he dicho que bueno uno de mis de mis lemas en el fútbol que primero quiero ver 10 partidos de competición del equipo y luego podemos ya intentar ver cuál puede ser el objetivo de agradecimiento y de compromiso de poder trabajar juntamente con una serie de personas de las que además yo pues con muchas veces mantengo una relación personal desde hace mucho largo ¿no? y somos gente de fútbol y bueno y el objetivo es ver si entre las instituciones las empresas y la afición conseguir un acero un buen equipo y estoy seguro que sí una organización deportiva que estoy convencido y que va a estar gestionada como muy bien ha dicho por Juan que va a ser un presidente que va a gestionar y por lo tanto yo creo que eso es una novedad o de un presidente que su objetivo va a ser hacer una buena gestión optimizar recursos rentabilizar tras ayudar y conseguir que el resultado se refleje en lo deportivo y a partir de ahí pues si conseguimos todos dejarlo ahí lo más alto posible yo creo que eso es el objetivo que nos tenemos que armar a todos desde las instituciones y desde el novedad del fútbol ¿Ese apoyo institucional incluye el mismo apoyo económico que la temporada anterior? La directiva sabe cuál es el apoyo que va a tener el ayuntamiento se lo ha explicado a la junta directiva y lo saben y son conscientes del apoyo que va a tener si no no estaríamos aquí sentados ni ellos hubieran aceptado las condiciones que hemos considerado oportunas y además no solamente eso sino que lo dijo el concejado la institución está ahí no se ha marchado y estamos aquí se puede haber tenido en antiguo un momento como muy bien hecho el presidente cuando se está negociando una cosa pues bien las cosas tienen que empezar en un punto y terminar en otro pero yo creo que la noticia más importante creo es que hemos sido capaces todos de aunar esfuerzos y aunar responsabilidades y bueno y la posibilidad de que no estamos de fútbol pues a partir de ya porque me cuesta y conociendo a Juan que hace mucho tiempo lo conozco pues estarán trabajando ya para confeccionar una muy buena plantilla y que muy pronto pues tengamos la presentación y muy pronto tengamos el trofeo de la madalena y en septiembre por la medida andar como queremos todos y no como nos pasó la temporada pasada ya veo que vivimos inmersos también es cierto que sin duda pues posiblemente el cambio de ubicación del terreno de juego pues se adjudicó probablemente las inquietudes de la verdad de fútbol pero bueno yo creo que era muy importante conseguir un campo de fútbol con una inversión de la diputación de más de 100 millones de pesetas que eran 600 mil euros bueno eso también es cierto que se amasaron las obras imponderables que surgen pues cuando empieza la infraestructura pero bueno yo creo que el 6 de enero el día de Reyes que empezó el momento de la fútbol a jugar en el campo pues a partir de ya si no de esa fecha pongas fecha de adelante pues el momento llegó una trayectoria imparable porque cada resultado era una victoria dentro y fuera juego excelente con una plantilla de la que yo he tenido ocasión de convivir en muchos momentos con ellos y lo que aquí se ha dicho claramente había un ambiente excepcional y creo que eso es fundamental para todo para trabajar y el ambiente que yo he visto en este equipo desde la junta directiva pasando por Galeana y por toda la plantilla yo creo que ha sido la clave para el éxito final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!